Jaime Peñafiel y Emma García se han enzarzado hoy en el programa Fiesta por un comentario que ha hecho Jaime Peñafiel, ¿no? Refiriéndose al rey Juan Carlos, ¿no? Yo evidentemente no lo voy a decir con mis palabras lo que ha dicho Jaime Peñafiel porque, bueno, es algo que está mal decirlo por aquí, pero, bueno, es un comentario que puede ser seguramente que sea desafortunado y, bueno, pues Emma García lo ha tenido que censurar en directo, ¿no? Y como podéis leer, si lo leéis aquí el comentario detenidamente, pues, bueno, es un comentario que, bueno, en una televisión, pues, sobra de hacerlo. Los que queráis ver el vídeo, os voy a dejar un enlace donde podéis pinchar y ahí podéis ver el vídeo en directo o lo voy a dejar en un comentario, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora yo me pregunto, ¿esta cadena de qué quiere dar lecciones de educación? Que es cierto que Jaime Peñafiel se haya podido equivocar por hacer el comentario en ese tono, ¿no? Pero también es cierto, y hay que decirlo, que esa cadena de qué va a dar lecciones cuando Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, Kiko Hernández, Kiko Jiménez... ...ahí todo el mundo ha soltado lo que ha querido por la boca y más, han soltado sapos, culebras y todo lo que han querido. Y ahora Telecinco te viene a dar lecciones de cómo saber comportarse en televisión. Vamos, me parece una hipocresía los de Sálvame, los de Fiesta, los de todos los programas, increíbles. De verdad, me parece increíble, de verdad. Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.